Estamos aquí en este encuentro de corresponsales, esta jornada organizada por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España y como no, no podía faltar a esta cita la presidenta de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de Prensa Españolas, Elsa González. Elsa, aquí hemos hablado con corresponsales que en estos tiempos que corren, con todos esos eres y esos recortes que están haciendo las empresas periodísticas, quizás los primeros cabezas de turco sean los corresponsales, los de fuera, son los que tiran primero a la calle o cómo se está valorando. La verdad es que la crisis económica se está cebando con los corresponsales especialmente, se está cebando con los medios de comunicación, con los periodistas y un punto verdaderamente flojo es el corresponsal. Muchos medios de comunicación han prescindido de corresponsales fijos, de periodistas fijos para su medio y los han dejado o bien como personal, como periodistas, freelance, como colaboradores externos al medio o simplemente recurren de una manera puntual a ellos cuando lo necesitan. Es decir, los corresponsales yo creo que son de los periodistas más afectados por la crisis y sin embargo todos los medios de comunicación españoles y extranjeros se nutren fundamentalmente en sus páginas de internacional de esos corresponsales freelance que en muchas ocasiones no tienen dinero ni para un chalico que les proteja de situaciones de conflicto. Por tanto, ¿cuesta más ahora extraer la imagen de España al exterior? Porque no disponemos ya de tantos corresponsales. ¿O nos cuesta más que nos llegue la información de fuera adentro a nuestro país? Porque nuestras empresas periodísticas ya no tienen tantos corresponsales repartidos por todas las zonas importantes periodísticamente hablando del mundo. Digamos que la crisis y la debilidad del periodismo fluye, es de intrípeta y es… Mira, por un lado, la crisis no es patrimonio solamente de España porque existe también una crisis del sistema estructural del periodismo por la readaptación, fruto de la tecnología, por la readaptación de esta nueva situación. Entonces, tenemos menos corresponsales que nos llegan del exterior, menos especializados, más freelance. Los medios no cuentan ya, dejan los corresponsales en puntos clave. Punto clave es Washington, punto clave es Bruselas con la Unión Europea y Madrid. Bueno, pues va quedando un poquito, digamos que marginada. Eso por un lado. Y después, ¿desde España qué sucede? Efectivamente, tenemos menos corresponsales y, sobre todo, son menos propios en todas las partes del mundo de estos medios de comunicación españoles. Efectivamente, llevan en menor medida la marca España. Tenemos, por ejemplo, la Agencia EFE. La Agencia EFE en Iberoamérica, bueno, son nuestros grandes corresponsales, digo, los grandes corresponsales, no solo desde el punto de vista periodístico, sino además de esa marca España. Y, bueno, pues la inversión se ha reducido de una manera drástica. Se resiente, sin duda, la imagen de España en el exterior por la debilidad del periodismo y la reducción de corresponsales. Y cambiando de tema, hablar del periodismo también significa hablar de Internet, de cómo están afectando, cómo influyen las nuevas tecnologías en nuestra profesión. Y una de las repercusiones, uno de los productos que nos lleva esta influencia de las nuevas tecnologías es el origen del periodismo ciudadano, de esta nueva tendencia. Tú muy bien decías que el periodismo ciudadano no existe como tal, que no es periodismo. ¿Por qué? Vamos a ver, yo creo que el mal llamado periodismo ciudadano, porque a mi juicio desde luego no existe, está minando un poco la imagen del periodista. Vamos a ver, el periodista es mucho más. Y el periodista en esta nueva situación, con todas estas tecnologías y con la información que fluye por la red, es más necesario que nunca. ¿Para qué? Para contextualizar la información, para recoger con criterio y seleccionar y discriminar con criterio que se cuenta. ¿Cómo se cuenta? Es decir, confirmando con rigor, con responsabilidad, con un grado de ética que corresponde a una formación y a una profesión para el ejercicio, nada menos que de un derecho recogido en la Constitución, que es el del ciudadano a recibir una información veraz, una información libre. No es algo para un aficionado, no es cosa de aficionados. El periodismo es tan importante como la sanidad o la educación en un país democrático. Es esencial, ejerce el contrapoder, controla y vigila el poder, o debe de hacerlo, y de una manera comprometida y responsable. Usar todo lo que nos brinde la tecnología y todo el acceso que sea posible a la información del ciudadano no solamente es útil, es una necesidad por parte del periodista de hoy, que tiene que utilizar las redes sociales, que tiene que ver todos esos lugares de acceso efectivamente del ciudadano donde expone sus quejas, la situación, todo lo que a lo mejor los medios no publicamos en un ejercicio necesario de autocrítica. Pero todo eso es comunicación e información ciudadana, nunca periodismo. El periodismo lo hacen los periodistas. De ahí nuestro lema, sin periodistas no hay periodismo. Y sin periodismo, no hay democracia. Exacto. Bueno, ¿qué le parece el encuentro? Yo creo que es una jornada bastante fructífera, ¿no?, porque se han discutido diversos temas, se han puesto sobre la mesa las opiniones de diversos ámbitos. ¿Qué le parece? Bueno, desde luego solo puedo felicitar a la Asociación de Corresponsales Extranjeros. Han cumplido, habéis cumplido, 90 años. Desde luego no está mal. Para la edad se mantienen frescos, jóvenes. Yo solo puedo dar la enhorabuena a todos los socios, a toda la directiva y especialmente a Ramón Darío Molinari, que en momentos complicados, en momentos difíciles, decía esta mañana, hace frío fuera por el paro, la precariedad, las dificultades económicas. Bueno, han logrado organizar un encuentro donde se han planteado contenidos interesantes, debates de peso específico y donde de verdad se ha hablado de periodismo. Bueno, solo puedo felicitarles y darles la enhorabuena. Enhorabuena. Muy bien. Pues muchas gracias, Elsa, por su atención. Gracias a ti.